Crisalía Castillo, municipio de Santa Rosalía del Playón. Gracias a la camarada María Gabriela Gil que estuvo en nuestro municipio. Me llegué hasta donde estaba ella, le entregué un informe donde el equipo de Kikimbol de las Reinas del Balón necesitábamos un informe para jugar por el mitivo ceño. A pesar de todas tus ocupaciones, vas a ayudar también al deporte que es fundamental en todo el mundo hacer deporte. Un gobernador amigo, un gobernador ejemplar.